Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual hoy vamos a hablar de algo realmente importante. Vamos a estar jugando de fondo y vamos a hablar de una noticia que la verdad es que hace tiempo que se está barajando y voy a traer con vosotros un poquito la verdad. ¿Qué es el evento de Hit? Con motivo lo tenéis en el vídeo anterior, podéis ir a verlo, con lo cual es espectacular poder disfrutar con vosotros de esta aventura, poder seguir disfrutando de Dragon Ball, este realmente increíble. Y hoy vamos a hablar del nuevo videojuego de Dragon Ball que va a salir de aquí poquito, porque ya sabéis que va a salir un videojuego de Dragon Ball y la gente todavía... Hay especulaciones y la gente dice que el juego se va a cancelar, que el juego lo han cancelado. El juego del cual estoy hablando es el Dragon Ball The Breakers, un videojuego de Dragon Ball... Ostras, tengo que descargarme a 20 Metal Coolers. Un videojuego de Dragon Ball que realmente no ha causado la expectación, o por lo menos a nivel mundial, no ha causado la expectación que debía en lo que viene siendo el anuncio del juego y demás. Han ido sacando gameplays y demás, hemos podido probar ciertas betas del Dragon Ball The Breakers, y el Dragon Ball The Breakers es un juego de supervivencia, no por así decirlo. Es un juego de supervivencia que no está mal y que, bueno, no es un videojuego al que estamos acostumbrados a jugar de Dragon Ball, donde hay un enemigo en el mapa... Tenéis varios videos en el canal, hay un enemigo en el mapa, este cierto enemigo lo que suele hacer es buscar a los participantes, que suelen ser los patrulleros que están conectados del universo de Dragon Ball Xenoverse... Y ahí lo que solemos hacer es, básicamente, sobrevivir. Hay que sobrevivir, derrotar al enemigo o sobrevivir cierto tiempo. Este juego, pues bueno, no ha causado, digásemos, lo que esperaba, aún así lo ha jugado gente, es un juego diferente, ¿vale? Y ahora se habla del rumor acerca de que el videojuego, pues bueno, ha sido cancelado y demás, ¿no? Bueno, me gustaría comentar esto, porque sí que es verdad que, bueno, que la gente está hablando sobre este rumor, hace tiempo que no se escuchan noticias sobre el Dragon Ball The Breakers, dijeron que el lanzamiento era en 2022, pero tampoco hemos visto mucho más allá, y bueno, la cosita está... la cosa está como un poco parada, ¿no? Está un poquito parada. Entonces, bueno, la gente está diciendo que se ha cancelado el videojuego, me sorprendió, y como este es un canal de noticias de Dragon Ball, y solemos hacer las mejores noticias de Dragon Ball, pues qué menos que hablar de esa supuesta cancelación del Dragon Ball The Breakers aquí en el canal, ¿no? Antes de nada, deciros que el Dragon Ball The Breakers, nosotros lo vamos a jugar aquí en el canal, es decir... El Dragon Ball The Breakers es un videojuego que hay que jugar, es un videojuego... Fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Es un videojuego perfecto para comunicarse con vuestros suscriptores, o con mis suscriptores, en este caso con vosotros, ¿no? Es un juego que, bueno, que no está cancelado, de hecho el productor va a hablar dentro de poco, el videojuego no está cancelado, ¿vale? Así que, de momento, no hay ninguna noticia oficial de que el juego se haya cancelado, sigue en marcha, es un videojuego que forma parte del universo de Dragon Ball Xenoverse, por tanto, Xenoverse no ha terminado, por tanto, veremos a ver si en un futuro sacan una nueva entrega de Xenoverse, ¿vale? Y el juego, como digo, es perfecto para jugar con vosotros, para realizar directos, tanto en la plataforma de Twitch como en el canal principal, y jugar con vosotros a un juego diferente de Dragon Ball. El videojuego va a salir para PC, va a salir para Switch, va a salir para ordenador también, va a salir para Xbox, va a ser un videojuego que va a salir para diferentes plataformas, con lo cual está ya en una fase de desarrollo muy avanzada, va a salir en 2022, yo creo que se va a ir a agosto o la última, o no sé, navidades de 2022, porque no han dicho nada, sí que es verdad que no han dicho nada, pero también es verdad que sacaron muchísima información cuando anunciaron el juego, o sea, es decir, en la página web tenéis información del videojuego, no es un videojuego que digas, ostras, mira, me ha salido en S, podríamos intentar hacerla en Z, no es un videojuego que digas, ostras, no han sacado nada de información, sale en 2022 y no sé nada, no, no, al contrario, sacaron bastante información, está casi todo, a ver, es que es un juego que yo creo que va a tener DLCs, ¿no? Yo creo que este juego va a tener DLCs y se va a notar bastante el tema de los DLCs, porque como el Dead by Dead Light, el Dead by Dead Light tiene un montón de DLCs, a lo mejor meten DLCs de GT, meten DLCs de, no sé, tiene mucho juego como videojuego online, pero para meterle contenido de DLCs a un nivel espectacular, ¿no? Bueno, nosotros jugaremos al The Breakers, nosotros seguiremos jugando al Dragon Ball Xenoverse, lógicamente, pero no os asustéis porque el The Breakers yo creo que no va a tener historia y está centrado, está centrado en los villanos, vamos a poder utilizar durante cierto tiempo a Goku y demás, pero está pensado, como os digo, en los villanos de Dragon Ball y poquito más, ¿no? Es un juego atípico, ¿no? Tendremos que ver si finalmente importar tu patrullero vas a poder importarlo, o sea, que eso mola bastante. Importar tu patrullero vas a poder hacerlo. Ahora, va a ser esto la continuidad de Dragon Ball Xenoverse como lo conocemos, van a dejar de desarrollar Dragon Ball Xenoverse, de momento nada de eso se sabe, lo único que sí que es verdad que se sabe es que, bueno, que no está cancelado el proyecto, quería comentarlo porque había gente que decía, no, es que lo han cancelado o tal, nada. De hecho, el desarrollador va a hablar de aquí poquito, espero que salga ya con una fecha de salida en los próximos eventos como tenemos el Fest y demás, porque debería de ya anunciar una fecha de salida del videojuego. Ojalá no sorprenda y esté el juego para verano. Bueno, sería espectacular, ¿no?, que el juego estuviese para verano. Sería tremendamente increíble. A mí me gustaría mucho que dijeran, pues, agosto o julio pudiésemos disfrutar de directos todos juntos, aquí, pero como ya digo, es un juego que va a ser multijugador, que voy a jugar con ustedes, que vamos a hacer partidas muy buenas, porque vamos a hacer partidas muy buenas, y que poquito a poco al juego, poquito a poco al juego le vamos a coger cariño. Fijaos lo que os digo, poquito a poco al juego le vamos a coger cariño. Ha sido algo raro, pero le vamos a coger cariño al juego. Yo estoy súper segurísimo de ello. O sea, es decir, os lo garantizo y estoy súper segurísimo que le vamos a coger cariño. Tenéis vídeos en el canal de, bueno, de Breakers, enseñándole un poquito. No he podido jugar a la beta, no pude jugar a la beta. O sea, la probé, pero no la pude grabar porque estaba fuera. Y tengo que dar las notas a Rafa, que fue quien me enseñó, quien me dio los códigos de la beta y demás. Pero como os digo, gente, nosotros lo vamos a jugar bastante en el canal. Es un juego de Dragon Ball y como juego de Dragon Ball no se puede quedar atrás, lógicamente. Y espero que a vosotros, aunque no os haga mucha gracia, le deis una oportunidad, si no lo compráis, por lo menos de verlo en el canal. De poder verlo y poder disfrutarlo y luego ya decidir. Luego ya decir, ostras, pues el videojuego me ha sorprendido gratamente. No es lo que me esperaba. O el videojuego al final tiene su gracia. Vosotros me diréis en los comentarios qué os parece. Yo desde aquí pido un fuerte like para que toda la gente se entere de que el Dragon Ball de Breakers no se ha cancelado, sigue en desarrollo. Muchísimas gracias por estar, por verme en todos los vídeos, por todo lo que estáis haciendo. Tenéis un vídeo especial sobre mi estado de salud en el canal, en el cual podéis ir a disfrutarlo. Es el vídeo anterior. Y bueno, voy a hablar del canal secundario oficial, que lo tenéis también. Estamos subiendo Resident Evil, estamos subiendo cositas. Y también el canal de vlogs. El canal de vlogs es un canal que ya tiene 17.000 suscriptores, donde me estáis suscribiendo, os estáis suscribiendo muchos. Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Espero que me sigáis en el canal de vlogs, espero que me sigáis en general en el canal. Muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!